Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 2, 181, parte quinta La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo 15 Kant, 512 Obras del segundo periodo En este periodo, que señala la preponderancia decisiva en el pensamiento de Kant De los intereses filosóficos Comienzan a dibujarse temas y motivos que confluirán en el criticismo En un grupo de cuatro obras compuestas entre 1762 y 1764 Kant llega a conclusiones que le servirán como punto de partida y de referencia en sus escritos críticos En la obra La falsa sutileza de las cuatro figuras y logísticas de 1762 Critica el valor de la lógica aristotélico-escolástica Comparándola con un coloso Que tiene la cabeza en las nubes de la antigüedad Y cuyos pies son de arcilla La lógica debería tener como fin No complicar las cosas, sino aclararlas No descubrirlas, sino exponerlas claramente En el único argumento posible para una demostración de la existencia de Dios De 1763, Kant llama a la metafísica un abismo sin fondo Un océano tenebroso, sin riberas y sin faros Y dice que a veces se atreve a explicarlo todo, demostrando todo Y a veces, por lo contrario, solo con temor y desconfianza se aventura en semejantes empresas El escrito parte de la clara distinción de la existencia de los demás predicados o determinaciones de las cosas Los predicados o determinaciones son posiciones relativas de un kid Esto es, caracteres de una cosa La existencia es la posición absoluta de la cosa en sí misma Por esto, en lo existente no hay más cualidades o caracteres que en lo simplemente posible Lo que hay de más es la posición absoluta El principio de contradicción es la condición formal de la posibilidad Pero la posibilidad intrínseca de las cosas supone siempre alguna existencia Porque si no existiera nada realmente, nada sería pensable y posible De esta consideración, saca Kant su demostración de la existencia de Dios Que es una reedición del viejo argumento a contingencia mundi Todas las demás demostraciones son reducidas por Kant a esta Incluida la prueba ontológica de Descartes En una investigación sobre el concepto de las magnitudes negativas de 1763 En la cual Kant intenta utilizar para la filosofía los conceptos y los procedimientos de las matemáticas Se refuerza la distinción entre el dominio del pensamiento lógico y el dominio de la realidad A propósito de la diferencia que hay entre la contraposición lógica y la contraposición real Las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime Procuran distinguir, desde el punto de vista psicológico, lo sublime de lo bello En cuanto el primero conmueve y exalta y el segundo atrae y arrebata El influjo de Shadwuri es evidente en el escrito Establece como fundamento de la moral, el sentimiento de la belleza y de la dignidad de la naturaleza humana En la primavera de 1764 Apareció la investigación sobre la claridad de los principios de la teología natural y de la moral En respuesta al tema de un concurso abierto por la Academia de Berlín Si las verdades metafísicas pueden tener la misma evidencia que las de las matemáticas Y cual sea la naturaleza de su certeza Si las verdades metafísicas puedan tener la misma evidencia que las de las matemáticas Y cual sea la naturaleza de su certeza A la metafísica se la define en el escrito como nada más que una filosofía Sobre los primeros fundamentos de nuestro conocimiento Kant fue un decidido defensor de la aplicación del método matemático a la filosofía Pero vio también las diferencias que hay entre una y otra ciencia Las matemáticas dan definiciones sintéticas Dan filosofía analíticas Las matemáticas consideran lo universal en concreto La filosofía en abstracto En matemáticas hay únicamente pocos conceptos No expresados Y principios no demostrados En filosofía hay muchos El objeto de las matemáticas es fácil y simple El de la filosofía es difícil y complejo La metafísica es, sin duda, el más difícil entre todos los conocimientos humanos Por esto no ha sido todavía escrita Con todo, la certeza de la metafísica Debe ser de la misma naturaleza que la de las matemáticas Y la filosofía puede realizar esa certeza con el mismo procedimiento Esto es, con el análisis de la experiencia Y con la reducción de los fenómenos a reglas y a leyes Únicamente así, como las matemáticas parten de definiciones La filosofía llega a ellas cuando ha alcanzado la aclaración de los datos sensibles En otras palabras, la filosofía debe hacer propio Según Kant, el método que Newton empleó en las ciencias naturales De este método, Kant mismo dio una muestra en la última parte de la obra Destinada a ilustrar los fundamentos de la teología natural y de la moral Puesto que la existencia es un concepto empírico Debe existir algo, sin lo cual nada es posible Y nada puede ser pensado Esto es, un ser necesario Por lo que se refiere a la moral Se detiene a considerar, sobre todo, el concepto de obligación Este concepto no le parece probado por la doctrina de Wolf Que establece como fin de la acción moral la perfección El bien se identifica como la necesidad moral Y por esto, el conocimiento no dice nada sobre su naturaleza Que nos es, en cambio, revelada por el simple sentimiento moral Kant alude explícitamente a los análisis de Huth-Chesson Y así, el escrito demuestra una nueva orientación de su pensamiento Que se dirige hacia los análisis del empirismo inglés Esta orientación es todavía más clara En la noticia sobre la orientación de sus lecciones De 1765 Es necesario, no ya aprender la filosofía Sino aprender a filosofar El método de la enseñanza Perdón El método De la enseñanza filosófica Debe ser el de la investigación Las investigaciones de Shazfuri, Huth-Chesson y Hume Aunque incompletas y defectuosas Muestran, en realidad, el verdadero método Que hace posible acercarse a la naturaleza de los hombres Y descubrir, no solamente lo que son Sino lo que deben ser El alejamiento del dogmatismo De la escuela wolfiana Es, en este punto, decisivo Y coincide con la adhesión al espíritu de investigación Y al empirismo de los filósofos ingleses El documento más significativo De esta separación Es la obra de 1765 Sueños de un visionario Aclarados Con los sueños de la metafísica Ocasiones de este escrito Fueron las visiones místicas Y espiritistas Del sueco Manuel Swedenborg 1688-1772 Y es una sátira burlesca De estas visiones Y de las doctrinas Que le sirven de fundamento La metafísica de Wolf Y de Crucius Es comparada A las fantásticas visiones De Swedenborg Porque también se encierra En su propio mundo Que excluye El acuerdo con los demás hombres Frente a los arquitectos De los diversos mundos ideales Que se mueven en el aire Cada uno de los cuales Ocupa tranquilamente su sitio Con exclusión de los demás Situándose uno En el orden de cosas Que Wolf Ha construido Con pocos materiales De experiencia Pero con muchos conceptos Subrepticios Y el otro En el que Crucius Ha producido De la nada Con la fuerza Mágica De algunas palabras Como pensable E impensable Nosotros Ante lo contradictorio De sus visiones Aguardaremos pacientemente Hasta que estos señores Hayan salido De su sueño Frente a la inutilidad De soñar despierto Kant Por su parte Sostiene que la metafísica Debe En primer lugar Considerar Sus propias fuerzas Y por esto Conocer Si su objetivo Está En proporción Con lo que se puede saber Y que relación Tiene esta cuestión Con los conceptos Con los conceptos De la experiencia Sobre los cuales Deben apoyarse Todos nuestros juicios La metafísica Es la ciencia De los límites De la razón humana Para ella Como para un país pequeño Es más importante Conocer bien Y mantener Sus propias posesiones Que ir a ciegas En busca de conquistas Los problemas Que la metafísica Debe tratar Son los que preocupan Al hombre Y que por tanto Se encierran En los confines De la experiencia Es vano creer Que la sabiduría Y la vida moral Dependan De ciertas soluciones Metafísicas No puede llamarse Honrado Al que se Abandonaría A los vicios Si no se viera amenazado Por una pena futura Es por tanto Más conforme A la naturaleza humana Fundar la espera Del mundo futuro En el sentimiento De un alma bien nacida Que fundar Por el contrario Su bien Obrar Sobre la esperanza En el otro mundo La fe moral En su simplicidad Es la única Que se conforma Con el hombre De cualquier condición En esta obra Hay ya Los fundamentos De la orientación Crítica En el breve ensayo Sobre el primer fundamento De la distinción De las regiones Del espacio De 1768 Kant Hace ver Como las posiciones Recíprocas De las partes De la materia Suponen ya Las determinaciones Del espacio Y que Por consiguiente El concepto Del espacio Es algo primitivo Aunque no es Puramente ideal Sino que tiene En sí Alguna realidad Estas son las consideraciones Que mueven A Kant A formular La doctrina De la disertación De 1770 Del año 1769 Que corre Entre este escrito Y la disertación Kant Mismo dijo El año 1769 Me trajo La gran luz En efecto La disertación De Mundi Sensibilis Que Kant Presentó Para su nombramiento De profesor titular De lógica Y metafísica En 1770 Señala La solución Crítica Del problema Del espacio Y del tiempo Kant Empieza Estableciendo La distinción Entre conocimiento Sensible Y conocimiento Intelectual El primero Que es debido A la receptividad O pasividad Del sujeto Tiene por objeto El fenómeno Esto es La cosa Tal como aparece En su relación Con el sujeto El segundo Que es una facultad Del sujeto Tiene por objeto La cosa Tal como es En su naturaleza Inteligible Esto es Como Noúmeno En el conocimiento Sensible Se debe Distinguir La materia De la forma La materia Es la sensación Que es una Modificación Del órgano Del sentido Y por esto Atestigua La presencia Del objeto Por el cual Es causada La forma Es la ley Independiente De la sensibilidad Que ordena La materia Sensible El conocimiento Sensible Anterior Al uso Del entendimiento Lógico Se llama Apariencia Y el conocimiento Reflejo Que nace De la comparación Hecha por el entendimiento De múltiples Apariencias Se llama Experiencia De la Apariencia A la experiencia Se llega Pues Por medio De la reflexión Que se sirve Del entendimiento Los objetos De la experiencia Son los fenómenos La forma Esto es La ley Que contiene El fundamento Del nexo Universal Del mundo sensible Está constituida Por el espacio Y el tiempo Tiempo Y espacio No derivan De la sensibilidad Que los presupone Y no son tampoco Conceptos generales Y comunes Que tengan Las cosas Individuales Debajo de sí Son Pues Intuiciones Pero Intuiciones Que preceden A cualquier Conocimiento Sensible Y son Independientes De él Y por tanto Puras Por esto No son Realidades Subjetivas Sino únicamente Condiciones Subjetivas Y necesarias A la mente Humana Para coordinar A ella En virtud De una ley Todos los datos Sensibles El tiempo Hace En efecto Posible Intuir La sucesión Y la Simultaneidad Y coordinar Según Estos Dos Modos Todos Los objetos Sensibles El espacio Permite Intuir Los fenómenos En un Nexo Universal Esto es Como partes De un Todo Cuyas leyes Y principios Son Los de la Geometría Estas Aclaraciones Sobre el Conocimiento Sensible Permanecieron Casi Inmutables En la Crítica De la Razón Pura En cuanto Al Conocimiento Intelectual Kant Distingue En él Un Uso Real Y Un Uso Lógico El Uso Real Es Aquel Por el Que Los Conceptos De Las Cosas Y De Sus Relaciones Son Datos El Uso Lógico Es Aquel Por el Cual Los Conceptos Dados Son Subordinados Unos A Otros Y Unificados Entre Sí Según El Principio De Contradicción Kant Insiste Sobre El Hecho De Que El Lógico Del Entendimiento No Elimina El Carácter Sensible De Los Conocimientos Debido A Su Origen Aún Las Leyes Generalísimas Son Sensibles Y Los Principios De La Geometría No Salen De Los Límites De La Sensibilidad En La Metafísica En Cambio No Se En En Principios Empíricos Sus Principios Son Inherentes A La Naturaleza Misma Del Entendimiento Puro Por Más Que No De Las Leyes Incitas En La Mente Y Por Esto Adquiridos El Conocimiento Intelectual No Dispone De Una Intuición Apropiada Por La Mente Puede Ver Sus Objetos Inmediatamente Esto Es Singularmente Este Conocimiento Es Únicamente Simbólico Y Se Obtiene Por Medio Del Raciocinio Esto Es Por Medio De Los Conceptos Generales El Concepto Inteligible En cuanto Tal Carece De Todos Los Datos De La Intuición Humana La Intuición De Nuestra Mente Es En Efecto Pasiva Y Por Esto Es Posible Solamente En Cuanto Algo Puede Excitar Nuestros Sentidos La Situación Divina En Cambio Que Es El Principio De Los Objetos En Vez De Ser Causada Por Ellos Es Independiente De Los Mimos Es El Arquetipo De Por Lo Que Se Refiere A Los Principios A Priori Del Conocimiento Intelectual Kant Repite Sustancialmente En Esta Dissertación Todo Cuanto Había Ya Dicho En La Única Demostración Una Totalidad De Sustancias Unidas Entre Sí Por La Relación De Causa A Efecto Es Una Totalidad De Sustancias Contingentes Porque Lo Que Es Necesario No Puede Depender De Nada Y Una Totalidad De Sustancias Contingentes Debe Su Unidad A La Dependencia Común De Un Único Ente Necesario Sin Embargo Aún En Esta Parte Todavía Dogmática De Su Tratado Kant Plantea Una Exigencia Crítica En La Metafísica A Diferencia De Todas Las Demas Ciencias El Método No Puede Darlo El Uso Sino Que Debe Determinarse Independientemente Y Antes Que El Mismo Uso Este Método Debe Hacer Suya Esta Regla Fundamental Los Principios Del Conocimiento Sensible No Deben Traspasar Sus Límites E Invadir El Campo De Los Conceptos Intelectuales Un Concepto Sensible Es La Condición Un Concepto Sensible Es La Condición Sin La Cual No Es Posible El Conocimiento Sensible Del Concepto Mismo No Puede Por Esto Extenderse Para Una Realidad No Sensible Así No Se Puede Decir Por Ejemplo Todo Lo Que Existe Está En Algún Lugar Porque El Concepto De Lugar Es Concepto Sensible Que Condiciona El Conocimiento Sensible Y No El Conocimiento Intelectual Que Es Más Extenso Se Puede Decir En Cambio Todo Lo Que Está En Algún Lugar Existe Porque El Concepto De Existencia Es Un Concepto Intelectivo Que Condiciona Tanto El Conocimiento Sensible Como El Intelectual Conforme A Este Principio Kant Se Dedica En La Última Parte La Quinta De La Dissertación A Solventar Algunas Falacias Que Hacen Precisamente De La Extensión De Los Conceptos Sensibles Más Allá De Su Campo Pero Inmediatamente Este Principio Que Debería Servirle Para Dar Al Conocimiento Intelectual Libertad De Movimiento Frente Al Conocimiento Sensible Lo Emplea Como Principio Limitativo Del Mimo Conocimiento Intelectual Él Dice Todo Lo Que No Puede Ser Conocido Por Intuición No Puede Absolutamente Ser Pensado Y Por Tanto Es Imposible Y Puesto Que No Podemos Con Ningún Esfuerzo De La Mente Y Ni Siquiera Con Del Tiempo Resulta Que Consideramos Imposible Toda Intuición Que No Esté Ligada A Estas Reglas Exceptuando Aquella Intuición Pura E Intelectual Que No Está Sometida A La Ley Del Tiempo Cual Cual Es La Intuición Divina Que Platón Llama Idea Y Por Esto Sometemos Todos Los Posibles A Los Acciomas Sensibles Del Espacio Y Del Tiempo Así Que La Preocupación De Salvar De Alguna Manera La Metafísica Dogmática Conduce A Kant A Formular Aquel Mimo Principio Que En La Crítica De La Razón Pura Debía Servirle Para Destruir Toda Metafísica Dogmática